Mi bella Sucubo Relato Paranormal Consulta el número 65 Paciente Fabián Hasta el éxtasis Cuando tenía 19 años ciertas cosas extrañas me comenzaron a pasar Yo nunca fui sensible a las cuestiones paranormales ni siquiera pensaba en ellas disfrutaba de las historias de miedo como cualquier otro pero nunca las tomé demasiado en serio hasta que una noche así de la nada estas cosas empezaron a quitarme el sueño aquella vez había estudiado hasta tarde estaba a punto de terminar el semestre en la universidad y se venían los exámenes finales no podía permitirme salir mal en ese último empujón al terminar de lavarme los dientes me sentía completamente demolido cuando me encerré en mi cuarto todavía vi la mitad de una película que estaban pasando por la televisión y al terminar apagué las luces y en cuanto posee la cabeza en mi almohada escuché unos pasos dentro de mi habitación se escuchaban lo suficientemente claro como para confundirme eran pasos me quedé quieto atento a los sonidos sin saber qué hacer un montón de pensamientos cruzaron por mi mente tantos que me confundieron entonces sentí una presión en el colchón como si alguien estuviera acostándose conmigo quise levantarme para salir de ahí pero enseguida algo me agarró del cuello y me azotó contra la cama la respiración se me cortó y entré en pánico no podía mover los brazos ni mucho menos podía gritar pensé que alguien se había metido a la casa y quién sabe que estaba a punto de hacer conmigo escuchaba su respiración a pocos centímetros de mi cara pero no veía nada no percibía su aliento y no sentía el aire de alguna nariz solo sentía el peso de su cuerpo aunque era muy liviano en eso una pierna se metió entre mis muslos y se restregó contra mí y fue en ese momento que pude liberarme de la parálisis y traté de quitarme de esa presencia pero al aventar mis manos contra ella no fui capaz de tocar absolutamente nada estaba sudado y respiraba agitadamente el corazón me latía a mil por hora prendí mi lámpara y me encontré en una recámara desierta las ventanas estaban cerradas igual que la puerta por supuesto que consideré que todo hubiera sido un sueño a fin de cuentas estaba sumamente cansado pero todo había pasado tan pronto como me acosté no hace falta decir que no pude dormir en toda la noche por fortuna pasaron varios días antes de que me volvieran a molestar pude dormir decentemente y descartar el que lo estuviera imaginando o soñando debido al cansancio el siguiente ataque inició casi de manera idéntica al primero tan pronto como hube apagado la luz y reposado la cabeza unos pasos se escucharon a mi lado en esta oportunidad me levanté enseguida y me arrinconé contra el muro pude percibir un tenue aroma dulce no sé si jazmín pero era floral se acercaba a mi y de nuevo escuchaba la respiración de alguien agitada como alterada por la adrenalina por lo que estaba a punto de hacerme la sentía a pocos centímetros de mi propia nariz y por alguna razón yo comenzaba a excitarme sentí un leve toque en la barbilla e inconscientemente cerré los ojos y entonces pude ver a través de mis párpados el rostro de la mujer más hermosa que jamás haya visto de cabello rojizo y rizado de ojos oscuros con una chispa que me dejaba sin aliento de labios rojos y gruesos pero de pronto abandonó la gentileza por la agresión que había mostrado en su anterior visita me aló del cabello y me botó a la cama antes de darme cuenta ya la tenía montada sobre mí estaba asustado aunque para mi sorpresa sus movimientos me habían dejado listo para la acción al estar dentro de ella un frío delicioso me cubrió el miembro traté de alcanzarla con las manos aunque no estoy seguro si para apartarla o para acariciar ese gélido cuerpo pero la sucubo me apresuró las muñecas y se dejó caer dejándome con los brazos por encima de la cabeza sus vaivenes circulares y sobre todo sus gemidos me hicieron llegar hasta el éxtasis y cuando hubo recibido mi jugo desapareció desapareció tan repentinamente como llegó estos eventos se repitieron de vez en cuando durante algunos meses hasta que sin más dejó de visitarme esa bella aparición no sé por qué me escogió a mí o cuál era su propósito pero si soy sincero al recordar esos momentos mi cuerpo se acciona y en mi cara se pinta una sonrisa mil liga del horror mil liga del horror ya le diste like ya te suscribiste ya dejaste tu comentario cuidadito cuidadito que te estoy observando la payasecta amen liga ti p no pied gereki v